3, volviendo a las video reacciones, es el horror del mundo perdido, básicamente Jurassic Park 2. Es que el video número 1 me gustó mucho y me encantan los dinosaurios y bueno, ¿qué les puedo decir, pues mi loco? ¿A la coneja le gustan los dinosaurios? Jamás lo hubiera pensado. Años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la compañía InGen ha quebrado. Todos los archivos y materiales de la empresa han sido eliminados y el incidente de Isla Nublar fue totalmente borrado. Como si nunca hubiera ocurrido. ¡Hasta aquí salió el juego de Jurassic Park Survival! ¿Vieron esa mierda? Tiene que ser la única mierda buena que realmente salió de los Game Awards, el anuncio de Jurassic Park Survival. Ese juego, sí, ese juego sí se ve re bueno porque aparece Mia Khalifa. No, viejo, sí es que sí se parece, bueno, es muy igual a Mia Khalifa. Así que bueno, ¿qué más puedo decir? Mire, aparte de que los sueños awards puedo llegar y decir finalmente tengo el juego que quería. He esperado un juego de ese estilo por mucho, mucho tiempo. Pero realmente espero que sea como me lo imagino porque me gustaría que fuera más del estilo como Outlast. ¿Saben? Como Outlast pero con dinosaurios de, ve a tal parte y tienes que resolver cierto puzzle para seguir avanzando y que no te coman, ¿no? Aparece Mia Khalifa, no, 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 es que espérate, es que espérate, espérate, espérate. ¿Por qué? Miren, 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 miren. No vamos a ver el trailer porque pospimos, pero... Ahí está, no sé. ¿Por qué miren, Pobwen? Dime que no, dime que no. Espérate, la cara ya el video, ¿en qué nivel está? Ay, su puta madre. Cárgale, cárgale, cárgale. ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está la mina? Oye, ¿por qué no cargan? ¿Dónde está la cara de la mina? Quiero que lo vean. Aquí está, aquí está. ¡Viejo, es Mia Khalifa, weón! ¡Dime que no aparece! Está con buena calidad, ¿verdad? Dame la ché. ¡Viejo! ¡Viejo, es igual a Mia Khalifa! ¡Es que, es que dime que no! ¡Mira, weón! ¡Es igual a Mia Khalifa, concha de tu madre! Amor, ¿quién es Mia Khalifa? ¿Es una señorita? Act el porn, la hueá que le gusta la pichula. ¡Ojulero, eutocito, Mia Khalifa! ¡Ja, ja, 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 ja! Está rara la versión de Jurassic Park, ¿no? ¡Oh, no! ¡Es Tepricera Thompson's Talk! ¡Es Mia Khalifa, es real! Finalmente colaboración entre el pornosaurio. ¡Joder, qué rico! ¡Ay! Todos los fans de Snoop Game al ver la colaboración de Jurassic Park con Mia Khalifa. ¡Uf! 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 Estamos seguros que estamos viendo el trailer de un juego ese, ¿eh? Es que enfóquenle la cara o algo. Está bien animada la hueá. ¡Viejo, es igual, concha de tu madre! Vení, vení, quiero ver el gameplay que se usan a God. Ahí está. ¡Viejo, se ve muy bueno, hueá! Sí, bueno, yo quiero jugar esta hueá cuando salga. Cuando salga lo jugaremos acá en stream, ¿eh? Vale, vale, vale. Nada me lo va a impedir, nada me lo va a impedir, concha de tu madre. Nada. Un incidente de Isla Nú... Ah, verdad que estamos viendo un video, jeje. Bueno, pero eso, ¿no? Eh, que quería mostrar mi hype y creo que esto es lo único que podía decir. Años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la compañía InGen ha quebrado. Todos los archivos y materiales de la empresa han sido eliminados. Y el incidente de Isla Núblar fue totalmente borrado. Como si nunca hubiera ocurrido. Pero es entonces cuando comienzan a llegar carcasas de extraños animales a las costas del Pacífico de Costa Rica. ¿Carcasas? Hay muchos científicos que los llaman formas alocantes. Y mencionan que simplemente se trata de especímenes de iguanas anormalmente grandes, que aparentan ser todavía más grandes debido al avanzado estado de descomposición en el que se encuentran. Pero estos cadáveres tan extraños son incinerados por autoridades costarriquenses antes de que nadie pueda estudiarlos. Excepto en un único caso, en el que Richard Levine, un joven paleontólogo con una reputación problemática, llega antes a la escena que las autoridades. Y le da tiempo a echarle un rápido vistazo al animal. A pesar de que el animal está irreconocible, debido a la putrefacción del cadáver. Levine determina rápidamente que esto no se trata de ningún tipo de iguana. Las extremidades posteriores son más parecidas a las de un ave que a las de un reptil. Y alrededor de lo poco que queda de una de las patas, incrustada en la carne, Levine encuentra algo que le hiela la sangre. Este animal tenía un identificador, un código que a pesar de estar muy deteriorado, era inconfundiblemente artificial. Esta forma aberrante, este ser desconocido, había sido criado por alguien. En algún lugar en el océano Pacífico todavía queda alguna de las criaturas de Ingen. Un lugar abandonado por el hombre, donde estas criaturas se han desarrollado y multiplicado. Un mundo perdido. El pequeño jardín de Satán. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Es el nombre de la serie! O sea, el de la secuela. A ver. Yo tengo los dos libros de Dios para que los he leído. Y es decir, viejo, estas mierdas son muy buenas. Cada vez que veo gente tratando de hacer cosas con dinosaurios, digo, puta, cómo me gustaría más contenido de esto. Porque qué bueno que no hubiese bien el juego del que ya hablamos. Y bueno, era para dar contexto por eso hemos estado muerto. Y era para el reino de que está Mía Califa. Pero es que, viejo, los dinosaurios son muy god. Pero a mí es un concepto que en verdad merecería ser mucho mejor explotado. Eso es lo cool, weón. El jardín del chapuzcado. Dios mío. Pero es que esa es la weá. Los dinosaurios son interesantes, weón. No hay suficiente horror con dinosaurios, no. Yo creo que sí hay suficiente en términos de cantidad. Porque créeme, de series horror analógicos hay muchas. Pero muchas, pero muchas, pero muchas. Pero tienen la calidad del horror. Entonces falta algo bien hecho. Bueno, algo bien hecho. No voy a poner más spam de mi serie horror analógico porque está en pausa. Porque, bueno, el artista está ocupado y no voy a andar jodiendo. Pero el punto es de que, ¿sabes qué? ¿Qué falta? Espero que el Jurassic Park Survival solvente esto. Muestre que esa es la cosa. El público moderno adora a los dinosaurios. Los documentales como Life on Our Planet y el de Prehistoric Planet. Han sido re god, weón. También Snoop Game. Ese era un documental para la gente le gusta. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, voy a ver más cosas de dinosaurios. Ocupo más porno de dinosaurios. No te voy a decir que no. No te voy a decir que no. A ver, ¿qué me puedo quejar en este punto? Mi pareja es una furra, weón. Qué rico el Tainousi, conchetumare. El mundo perdido es la secuela directa de Jurassic Park. Y si la película del primer libro bajó el nivel del terror para convertirla en una historia más accesible para todos los públicos, en la película del mundo perdido hicieron lo mismo pero multiplicado por dos. Hasta el punto que tienes que esforzarte para buscar las similitudes en la trama de la película respecto al libro. La mayor característica que comparten tanto el libro como la película es que Ian Malcolm actúa a modo de protagonista de la trama. De todos modos, a pesar de no ser tan buena como la primera entrega, también me gustó mucho. Y esta segunda película de Spielberg tiene sus momentos de tensión. Pero en general se trata de una cinta de acción y aventuras, mientras que el libro se parece más a un documental de naturaleza que acaba desembolcando en una lucha por la supervivencia intentando huir de la isla. Con momentos terroríficos en los que se subraya que estos seres creados por la mano del hombre, pese a parecerse lo más posible a los dinosaurios, son realidad híbridos y aberraciones genéticas que no deberían existir. La historia se desarrolla en Isla Sorna, también conocida en los registros de Ingen como el Enclave B, una segunda isla propiedad de la compañía en la que comenzaron los experimentos del Dr. Boo. Y que actuaba a modo de criadero para los animales que al futuro serían transportados a Isla Nublar. La isla fue abandonada tras lo ocurrido en Nublar, por lo que en Sorna solo quedan instalaciones y laboratorios en ruinas que... Yo creo que lo más decepcionante que ocurrió en la saga de Jurassic Park, las películas, claro, es de que la 2 proponía tantas cosas interesantes que en la 3 ni aparecieron, loco. No hubo ni siquiera la más mínima mención, de hecho es un poco al revés, porque supuestamente este era como el Enclave B, ¿no? Este era el lugar donde criaban dinosaurios, deberían haber cosas, ¿no? Pero en síntesis es jungla. La película es pura jungla, hasta la parte final que llegan a un lugar abandonado y ya está bien pinche feo, ¿no? Es como... De hecho me sorprende lo horriblemente maltratado que está suponiendo de que el incidente solo ocurrió en un par de años atrás. Y es como que... Eso es un material desperdiciado. Pero las 3 muestra jaulas de contención, muestra las rejas electrificadas para carnívoros grandes, muestra... ¿Cómo se llama esto? Muestra... Más de los humanos viviendo ahí, ¿no? Y siento que eso es parte de lo importante, porque ese era el chiste de la zona B, de que ahí habían personas. Mientras que las 2... Jungla. Y jungla. Y campamentos. Y jungla. Lo único bueno son los settings, porque claro, te percibo un tiranosaurio, lo cual está bien XD. La parte de los raptors es increíble. Esa mierda le doy un 10 de 10. Es cine. Con el viejo gritando, no entren en el pastizal. Y todos los conchetumados entrando y ver como la línea de personas, güey. Se ve como vienen por los lados cosas asomándose por el pasto, güey. Es muy godón. Es muy godón. Personalmente me gusta. Ah, claro, y luego viene la ciudad, pero yo hablo de cosas que se llevan en la isla, ¿no? Porque, por ejemplo, el espinosauri no aparece en la 2. Porque obviamente no estaba planeado. Pero es como que... Algo interesante, ¿no? Porque la 2 es literalmente solo... Mira, es lo mismo que la 1, pero más. No estoy segura de que me guste del todo. Porque pudo ser mejor. Esa es la cosa. Claro que me gusta. La 2 me gusta mucho. Pero el potencial. Yo soy esa clase de persona. Yo veo el potencial de las cosas. Por eso que un meme que tenemos es de que después de ver Shin Godzilla, de que Shin Godzilla es como el director de la película, vio a Godzilla y le dijo, lo podemos hacer más potente. El meme del Discord es que yo hago eso muy seguido, ¿no? Del juego de Pokémon que hicimos. Ahí está. Dije, Pokémon, este es Shin Pokémon, conche tu madre. El... El... ¿Cómo está esto? El... 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 El asedio ronalógico. El shingo... El... El Shinji Gosses Park y esas cosas, ¿no? Entonces es como de lo mismo. Yo veo el potencial porque me gusta trabajarlo, ¿eh? De momento he logrado cosas bastante buenas. Así que creo que soy capaz de hacerlo. Pero sigo diciendo, el mundo perdido... Tiene mucho material inexplorado. Y de eso es más o menos el video de lo que vamos a ver un poco más adelante. Porque van a haber unas cosas que están de puta madre. Yo cuando chiquita... No, ¿sabes qué? Me voy a darle esta anécdota para más adelante. Van a ver de lo que hablo, ¿ve? Van a ver de lo que hablo. Que han sido consumidos poco a poco por la jungla. Por otro lado, se explora un aspecto más siniestro. Según los archivos de la red interna de Ingen que los personajes encuentran, el índice de éxito a la hora de crear dinosaurios era muy bajo. Los ejemplares nacían con defectos genéticos mortales. Y parecían nada más nacer en grandes números. Y también se deja caer que otros nacían con características que no deberían ser propias de su especie. Debido a los genes, en otros organismos utilizados para completar la secuencia de género. Pero al ser tan pequeños por ventaja de éxito en los nacimientos, los científicos no ponían pegas a estas nuevas creaciones, con características anómalas. Es así como conseguimos las criaturas horripilantes de esta historia. Un detalle que no mencioné en el anterior vídeo, y que también subraya la biología antinatural de estos animales, es que muchas de las creaciones de Ingen no tienen un sistema nervioso centralizado. Prueba de ello es el armamento que el guarda forestal de Jurassic Park, Robert Muldoon, portaba. En la novela no ocurre como en la película, en la que usa una escopeta, sino que Muldoon y compañía utilizan lanzagranadas. El objetivo de estas armas es destruir gran parte del cuerpo del animal de un impacto, ya que como Muldoon menciona, incluso con un impacto directo a la cabeza usando un rifle, el animal puede seguir avanzando durante un largo espacio de tiempo. ¡¿Qué?! Esto es algo parecido a lo que ocurre en animales con... ¡¿Cómo?! ¡Eso! ¿Qué? ¡Eso no me lo sabía! ¿Cómo? ¡No jode que los dineros! ¿Eso no lo recordaba? ¡Lanzagranadas, po hueón! ¡Es tan rutísimo ahí! ¡Ver un colpo somnato resistente a las balas! ¡Nah! ¡What the fuck! A ver, sí, Luisito, siempre me gustó que eran bien mutantes, pero Dios mío. ¡Eso sí es pasarse de verga, wey! ¡No jode! ¡Eh! Yo no me estoy quejando, eh. Le doy el miedo, pero ¡a la verga! ¡A la verga! Con un sistema nervioso más repartido, como ocurre con los insectos. Para los que una lesión que para un vertebrado sería mortal al instante no es más que un simple impedimento. Por su parte, la expedición a la Isla Sorna en el mundo perdido están armados con rifles que usan dardos venenosos como munición, y que pueden dar buena cuenta de animales de tamaño mediano casi al instante. Ya le avisa el ingeniero Thorn a Malcolm. Mejor que no te dispares a ti mismo con eso, estarías muerto antes de saber qué es lo que está pasando. La historia adquiere un toque más científico en lo que al ecosistema de Isla Sorna y la creación de los dinosaurios de Jurassic Park se refiere. Las descripciones de Gryton sobre cómo se relaciona a los animales y cómo funciona el ecosistema de este mundo perdido es fascinante. Por ejemplo, en Isla Sorna, Yen experimentaba con cultivos de soja y otras plantas ricas en lisina, por lo que toda la cadena alimentaria de la isla se ha equilibrado resolviendo el problema de la deficiencia de este aminoácido, que ya mencioné en el vídeo anterior, con los herbívoros cubriendo plantas ricas en lisina y los carnívoros consumiendo estos herbívoros. Incluso los carroñeros, como los compostnatus, han encontrado una solución al problema de la lisina, alimentándose de los excrementos de los herbívoros, que mantiene la lisina por momentos. También queda claro que los animales de Isla Sorna se están reproduciendo, como ocurría en la Isla Nublar. Es esta actividad que cría en la isla la que atrae al genetista y espía de Baye. ¿Por qué? Entiendo que querían experimentar. ¿Por qué andan todos bostezando tanto hoy día, perros, culio? Pero ese es el punto de querer investigar y ver cómo se desarrollan, pero... ¿Por qué? El chiste de hacerles esas limitaciones es que no se fueran de control, po, weón. Y aquí lo están haciendo como así. ¡Ay, qué de! ¡Experimentemos, viejo! ¿Sabes qué? Eso, los dinosaurios que son capaces de resistir un palazo. Chill. Chill, 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 chill. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Creamos un raptor indestructible, inmatable, mortífero. ¿Que ahora no tenga, ahora sí o sí sea inmortal? ¿Que puede resistir comiendo carnesita? ¿Por qué no? ¿Por qué no, carajo? ¿Por qué no? Aquel que envió a Nedry a robar embriones en la primera historia. Ya que toda la información de Ingen acerca de la secuenciación de genes ha sido eliminada completamente. Pero con unos cuantos huevos fertilizados de dinosaurio, Biosyn se convirtiría en la nueva Ingen. Es especialmente interesante como los personajes observan el comportamiento de cría de los tiranosaurios. Estos grandes monstruos son unos padres ejemplares. Se comportan de forma delicada a la hora de cuidar a sus crías. Y protegen el nido velozmente ante cualquiera que se acerque. Como comprobarían Dawson y King en su intento de robar huevos de tiranosaurio. En una de las escenas que ponen los pelos de punta. Dawson, Baselton y King se bajan del jeep. Mientras se aproximan a través de la espesura al nido de los tiranosaurios. Para hacerse con alguno de los huevos. Observan la sombra que proyectan los padres que protegen el nido. Animales de color rojito, de 6 metros de altura. Que terminan en una cabeza gigante. Dawson va armado con una caja de ultrasonido. Oye, que revise un fanart que me acaban de hacer. Ay, que está bien bonito, eh. Después el de plastilina también. Ay, muchos fanarts, eh. Miren. Espérate, ay, no me expliqueo, ¿no? Espérate. Banda, miren, me regalaron esto. Está bien bonito. También otra figura de plastilina de la nueva modelo, eh. Muchas gracias, Bracan. Ay, está precioso, eh. Tiene su coronita. Ay, muchas gracias, eh. Ay, cómo amo cuando me hace un fallo. Espérate, cuelga, este. Que como habían comprobado antes, asusta y desorienta a los dinosaurios. También debería funcionar contra los tiranosaurios. Baselton informa a Dawson y King sobre un estudio acerca de los cráneos de los tiranosaurios. Según este estudio, el cerebro de los tiranosaurios era muy similar de las ranas. Y por lo tanto deberían tener una visión basada en el movimiento. Es decir, que si ocurriera algo solo deberían quedarse quietos. Y prácticamente desaparecerían a la percepción de los dinosaurios. Adoro esa mierda. Porque para empezar, las ranas no hacen eso, creo, ¿no? Hasta donde he visto eso de quedarte quieto y que eres imperceptible para una rara, sería una estupidez, weón. Porque, ¿cómo mierda que hacen insectos que generalmente se quedan quietos y posan en palos? Inmediatamente se vuelven invisibles. ¡Una tontería, weón! Y peor aún, bueno, claro, estos son más estudios recientes, pero igual es lo estupido, ¿no? De que los tiranosaurios tenían pedazo de vista. Así, pero vista, vista, era como con las mejores vistas, así fuera de unos ratos, ¿no? O sea, es lo contrario. Es lo que hay, ¿no? Es chistoso. Dawson bromea y dice que solo son ranos gigantes. Pero una de los tres emergen al claro. Enfrente de la pareja de gigantes se acabaron las bromas. Los tiranosaurios los observan por un segundo, casi sorprendidos por la presencia de estos tres pequeños intrusos. Y entonces comienzan a rugir. Dawson levanta la caja y apunta hacia los animales. Al instante el silbido agudo y continuo inunda el claro. En respuesta a los tiranosaurios rugen, agachan la cabeza, alargan el cuello y lanzan dentelladas al aire. Eran enormes y el sonido no los intimidaba. Empezaron a rodear el montículo avanzando hacia Dawson. La tierra temblaba cada paso que daban. ¡Mierda! exclamó King. Sin embargo, Dawson conserva la calma y hace girar el botón de la caja. Baselton se cubre las orejas con las manos. El silbido aumenta de intensidad, alcanzando un volumen doloroso. La reacción no se hizo de esperar. Los tiranosaurios retroceden como si hubiesen recibido un golpe físico. Agachan la cabeza y parpadean a un ritmo frenético. El sonido parecía vibrar en el aire. Volvieron a rugir, pero más débilmente, sin convicción. En el nido de barro oían un terrible griterío. Dawson siguió adelante, apuntando directamente a los animales con la caja. Los tiranosaurios recularon, mirando alternativamente a Dawson y al nido. Sacudían la cabeza de arriba abajo, como si intentasen destaparse los oídos. Dawson, sereno, ajustó de nuevo el botón de la caja y volvió a subir el volumen. Ahora el silbido era insoportable. Dawson empezó a ascender por el montículo de barro. Baselton y King treparon tras él atropelladamente. Al mirar al interior del nido, Baselton vio cuatro huevos blancos moteados y dos crías semejantes a grandes pavos desplumados. Los dos tiranosaurios permanecían al borde del claro, mantenidos a raya por el sonido. Baselton y King entran en el nido para hacerse con los huevos, mientras Dawson mantiene a los padres a raya. King se hace con uno de los huevos y huye, pero Baselton está congelado por el miedo. Puede ver cómo los tiranosaurios están avanzando poco a poco, a ver cómo roban sus huevos. Dawson le llama imbécil y entra él mismo en el nido para coger uno de los huevos, pero al bajar y doblar la cintura se desconecta la batería. El sonido cesó repentinamente. En el claro reinó el silencio. Los tiranosaurios sacudieron la cabeza una última vez y rugieron. Baselton vio que Dawson se quedaba recientemente quieto, como paralizado. Baselton también permaneció inmóvil. De algún modo logró que su cuerpo le obedeciese, que sus rodillas dejasen de temblar. Contuvo la respiración y aguardó. Al otro lado del claro, los tiranosaurios comenzaron a moverse hacia él. Dawson vio aproximarse al primer tiranosaurio. Pese a su gran tamaño, eran animales cautelosos. Solo uno de los adultos se aproximaba hacia ellos, y aunque cada pocos pasos se detenía a rugir ferozmente, no parecía muy confiado. Como si le desconcertase el hecho de que los dos hombres permaneciesen allí inmóviles. O quizá no los veía. Quizás él y Baselton habían desaparecido para su campo de visión. El otro adulto se queda atrás, al otro lado del nido, balanceando y agachando la cabeza, nervioso. Nervioso, pero sin intención de atacar. Los rugidos del dinosaurio que se aproximaba eran aterradores, escalofriantes. Dawson no se atrevía a mirar a Baselton, solo unos metros de él. Supuestamente creo que en la novela habían explicado que el hecho de por qué rugían tanto los tiranosaurios era para asustar a sus presas y que se movieran, y así poder verlos. Así que mira, por una vez está explicado el por qué hacen eso, porque los animales no rugen cada cinco segundos. Bueno, eso era estúpido. Probablemente Baselton se estaba meando de los pantalones en ese preciso momento, pensó Dawson. De todos modos, se mantenía firme, y no caía en la tentación de echar a correr. Si corría, era hombre muerto. Si se quedaba totalmente quieto, no pasaría nada. Con el cuerpo rígido, Dawson sostenía la caja de metal en la mano izquierda a la altura de la cadera, cerca de la vía del cinturón. Con la mano derecha, tiró muy levemente del cable de la batería. En unos instantes, el enchufe llegaría a su mano, y volvería a conectarlo en la caja. Mientras tanto, no apartaba la vista del tiranosaurio que se acercaba. Dawson sentía que la tierra se sacudía bajo sus pies. El tiranosaurio se encontraba ya muy cerca. Dawson percibía el olor pútrido del carnívoro. El animal rugió, y Dawson sintió su aliento tibio. Estaba justo al lado de Baselton. Dawson giró mínimamente la cabeza, y miró. Baselton se hallaba absolutamente inmóvil. El tiranosaurio se acercaba aún más, y bajó la enorme cabeza. Resopló ante Baselton. A continuación, alzó la cabeza como sorprendido. Realmente no lo ve, pensó Dawson. El tiranosaurio lanzó un giro rugido, pero Baselton no se movió. El tiranosaurio se inclinó de nuevo, abriendo y cerrando las fauces. Acercando su enorme nariz acampanada, el tiranosaurio lo olfateó, y con la prolongada y ruidosa aspiración, las piernas de los pantalones de Baselton se agitaron. Después el tiranosaurio vacilante empujó a Baselton con el hocico. Y en esos momentos, Dawson se dio cuenta de que el animal sí los veía. Acto seguido, el tiranosaurio golpeó a Baselton en el costado y lo derribó sin mayor problema. Baselton gritó al ver que el inmenso pie del tiranosaurio descendía sobre él, y lo sujetaba al suelo. Mientras vociferaba y agitaba los brazos, la cabeza del animal bajó con la boca abierta y se cerró sobre su brazo. Fue un movimiento suave, casi delicado, que al instante siguiente la cabeza salió bruscamente, con un violento tirón, desgarrando el cuerpo. Dawson oyó un alarido y vio que algo pequeño y flácido colgaba entre las fauces del tiranosaurio, y advirtió que era el brazo de Baselton. La mano se balanceaba inerte y la malla metálica del reloj resplandecía bajo el enorme ojo del animal. Baselton gritaba con un chillido monocordio continuo, y Dawson, oyéndolo, sintió un sudor frío en todo su cuerpo. De inmediato, se dio media vuelta y empezó a correr hacia el jeep, de vuelta a la seguridad, de vuelta a cualquier cosa. Esto choca tanto a los personajes como a los lectores del primer libro. Según la historia de Jurassic Park, algunos dinosaurios del parque, como es el caso del tiranosaurio, tenían visión basada en el movimiento, debido al ADN de anfibio. Pero como hemos visto, no es el caso de los tiranosaurios de Isla Sorna. Existen dos teorías sobre el porqué de esto. Por un lado, podría ser que en Jurassic Park el tiranosaurio en realidad sí que veía a Alan Grant, pero que en realidad no tenía intención de comérselo, sino que simplemente estaba jugando con él. Al igual que los gatos juegan con animales pequeños, a pesar de que no tienen intención de comérselos. Pero también puede ser que los tiranosaurios de Isla Sorna sean diferentes, y que justo estos sí tengan una visión normal capaz de detectar objetivos inocentes. Esto último sería el resultado de la indigerencia de Inge al que arrestan los dinosaurios, priorizando el aspecto de estos a su salud y bienestar, hasta el punto de que les daba totalmente igual si los dinosaurios podían ver correctamente o no. A pesar de todos los descubrimientos fascinantes y hasta cierto punto bellos que los personajes observan en la isla, acerca de los dinosaurios, en la que incluso los tiranosaurios actúan más como unos padres protectores que como un peligro constante para los protagonistas, en la jungla se esconden peligros ya conocidos y otros más misteriosos. La doctora Harding, a través de las hojas del árbol en el que está su vida, observa con un grupo de nueve animales de metro ochenta altura y de tez rayada como tigres, dándole caza a un animal más grande, velociraptores. Harding, que estaba acostumbrada a observar a los grandes depredadores africanos en la sabana, pensaba que ahora comenzaría a ponerse en movimiento la jerarquía de estos animales, al igual que en el caso de los leones. Los adultos comen primero, pero dejan un hueco para compartir la presa con los animales más juveniles. Pero lo que vio no se parecía en nada a eso. Da comienzo un frenesí de sangre y violencia, en el que cada individuo del grupo pelea por hacerse con un trozo. El orden que estos animales exigían al cazar había desaparecido. Se atacaban entre ellos y Harding observa como un desafortunado ejemplar joven es prácticamente ejecutado por anteponerse frente a dos adultos. Una patada certera en el estómago crea un gran hueco por el que se disparaban los intestinos del animal y acto seguido dos ejemplares saltan sobre él y comienzan a despedazarlo en el acto. Sarah Harding, que ha pasado toda su vida observando a los grandes depredadores del mundo, está horrorizada. Como ocurrió en el primer libro, los velociraptores son los dinosaurios más peligrosos para los protagonistas porque a diferencia del resto de animales de la isla, estos matan por placer y por la diversión que les parece generar el cazar humanos que son en general cosas fáciles al compararlos con el resto de habitantes de la isla. Una gran parte de la segunda mitad del libro consiste en los personajes jugando al gato y al ratón con los raptores, tanto en el grupo de Falcon como en el grupo de Thor. Aunque dentro de las escenas horripilantes de los raptores, la muerte de King se lleva la palma. Pero existe otro dinosaurio muy peligroso en la isla de Thor, que es introducido por primera vez en el segundo libro. Uno al que incluyen los velociraptores. Mientras son perseguidos por un grupo de velociraptores por la noche, Malcom y compañía entran en un pequeño grupo de casas que forman parte del complejo principal de los laboratorios donde se fabricaban los especímenes. Es entonces cuando los dinosaurios se detienen en seco y abandonan la persecución. Los personajes se extrañan. ¿Cuál es el motivo de que sus perseguidores hayan desistido? A nuestros protagonistas se les ocurre que los velociraptores asocian el complejo con los laboratorios, cuando eran crías y estaban encerrados en jaulas. Pero también se acuerdan que incluso el tiranosaurio por la mañana había avanzado rápidamente por el complejo sin detenerse. Puede que haya otra explicación. Que este sea el territorio de otro animal. El grupo de Malcom busca el refugio en una especie de supermercado abandonado mientras que Thor, el ingeniero, sale en busca de bidones de gasolina. Los vehículos se habían quedado sin gasolina y solo quedaban unas pocas horas hasta que llegase el helicóptero para rescatarlos. Thor se dirige hacia un cobertizo de madera en el que aparece una señal de inflamable. Encuentra unos cuantos bidones. Golpea solamente los bidones con los dedos. Estaban vacíos. Se detuvo un instante y miró alrededor. De pronto, oyó el inconfundible sonido de una respiración. Thor permaneció en silencio a la entrada del cobertizo. Oía roncas exhalaciones, como resoplidos de un caballo. Afuera guardaba algún gran animal. El sonido procedía de la derecha. Thor se asomó lentamente. A la derecha solo vio un grupo de rododendros. Y más allá, la cancha de tenis. Nada más. Miró y agudizó el oído. Los débiles resoplidos continuaban, semejantes a una suave brisa. Pero no soplaba la más leve brisa. Los árboles y arbustos no se movían. O sí, Thor tuvo la sensación de que algo se le escapaba. Algo que tenía justo delante de los ojos. Por un momento, creyó detectar un ligero movimiento en los arbustos de la derecha. El contorno de las hojas parecía desplazarse y volver a su anterior posición. Thor volvió a mirar y empezó a pensar que no eran los arbustos lo que había llamado su atención, sino la tela metálica de la cancha de tenis. En casi toda su extensión estaba cubierta en redaderas. Pero en algunos puntos, los rombos de alambre eran aún visibles. Sin embargo, advertía algo anormal en la tela metálica. De pronto se encendieron las luces de la tienda. La luz de las ventanas enrejadas proyectó una forma geométrica sobre el claro. Y los arbustos, situados junto a la cancha de tenis. Thor vio que los arbustos tenían una forma extraña. Y eran de hecho dos dinosaurios de más de dos metros. Uno junto al otro. Thor los observó conteniendo la respiración. Y se dio cuenta que el mosaico de todos los claros y oscuros cubría solo la mitad inferior de su cuerpo. En medio tórax para arriba, la piel de los animales mostraba un dibujo de romboide, idéntico al de la valla. Y mientras Thor miraba, el complejo dibujo de sus pieles se desvaneció. Y los animales adquirieron una tonalidad blanca lechosa, surcada a lo largo por una serie de rayas oscuras que imitaban exactamente las sombras proyectadas por la ventana. Los dos dinosaurios se tornaron de nuevo invisibles. Entornando los ojos, Thor veía apenas sus contornos. Habría sido incapaz de verlos si no hubiese sabido que estaban allí. Eran camaleones, pero con un poder mimético incomparablemente superior al de cualquier camaleón. Pues estos son los carnotauros. Unos dinosaurios modificados genéticamente con unas capacidades de camuflaje inigualables en el reino animal. Son capaces incluso de plasmar colores artificiales en su piel, como la claridad de las luces fluorescentes o el patrón geométrico de una baña. Unos animales de 2 metros de altura que pueden permanecer prácticamente invisibles, incluso si los tienes enfrente. La única razón por la que Thor nos pudo ver es porque Malcom y compañía encendieron las luces de la tienda. Y Thor justamente está mirando en esa dirección. Lamentablemente, Crichton nos regaló una tercera entrega de esta historia. Así que el mundo perdido actúa como punto y final canónico a la saga yera... ¡No, pero tú! ¡Yo quería saberle más! ¡Decepcionante! A ver, es que puta madre que me gustan los dinosaurios. ¿Por qué se hay una friki? ¿Qué más esperan de mí? ¿Qué más esperan de mí, güey? Es que los dinosaurios me encantan, güey. Por eso quería ver un poco más de los carnos camuflados o de los velociraptors ahí atacándose entre sí. Es que de los cuartos es una novela bastante completa. Me recuerdo también haber visto los cómics por ahí y ya. Y es como que, ¿sabes? El hecho de... El por qué dan miedo estas criaturas, estos los dinosaurios, ¿eh? Porque, claro, es que hay una gran diferencia, güey. Hay una gran diferencia. Porque yo soy una fiel creyente de que los dinosaurios reales, ¿no? Tipo, accurate, ¿no? Realistas. Pueden dar miedo, tanto como los animales en la vida real. Ya se los he mencionado en otros videos o en otras otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estos, que son de la saga de Dios y Parque, también tienen su chiste. Tienen su chiste. Porque, claro, no son dinosaurios. Sí, como dijo alguien en algún video, esas cosas no son dinosaurios. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay. Tienes la capacidad de hacer cosas muy, 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 muy cabronas. Pero, muy interesantes. Como, por ejemplo... ¡Oh! ¿Por qué ando abastecendo tanto? Y tengo sueño, güey. Eso que no he comido nada. Esas cosas no son dinosaurios. Mmm, dinosaurios. Pero, no. Por ejemplo, me recuerdo los trodones, que también son de Jurassic Park. Que tienen esos ojos gigantescos para ver en la oscuridad. Y son venenosos. El de los fosurios ya está un poco muy gastado. Pero, creo que más o menos se entiende. El de la novedad es mucho mejor. Los carnos cabuflados también son muy interesantes. Me sorprende que literalmente aquí solo fuera la presentación. Lo que nos comentaba el pana. Siento que este video puede salir con muchas más cosas, güey. Los bostezos son llevados por el coito. No te voy a decir que no. Entonces, siento que falta, güey. Siento que falta. Tal vez el panito se lo está guardando para otro video. Pero es que el mundo partido también da para mucho más trabajo, güey. Es como, si lo diría hasta la muerte. La muerte del Dilo en Jurassic Park sí eran grandes. Es que el Dilo fue sabor en la vida real. Sí me diría como dos metros. No, este video no tiene parte dos. Este video es la parte dos. Porque, bueno, es del mundo perdido. El video original es el horror de Jurassic Park. Es el de... En estos dos libros ya se han convertido en obras de culto de la ciencia ficción. Y aunque sea una historia fascinante y que todos queremos más de esa trama de ciencia ficción, aventuras y terror, ya sabéis lo que dicen. Hay que saber cuándo parar. Porque de lo contrario, acabas con cosas como la trilogía de Jurassic World. Aunque, como dijisteis en los comentarios del video anterior, no me pondría una especie de miniserie con pequeñas historias y anécdotas perturbadoras de trabajadores de Jurassic Park. O alguna expedición a Isla Sorna. Bueno, ya dejé de meterme con Jurassic Park. ¡No! ¡Se basó! ¡Se basó el David! ¡Se basó! Es que es cierto. La saga de Jurassic World es un podrio, por chico, un podrio. Es que a esto de paso tengo que confesar. Es que literalmente la saga de Jurassic World es un podrio, loco. Pueden creer que la que más me gusta es la segunda. Porque será estúpida, pero al menos es entretenida. La primera es un ZZZ de pendejos corriendo por la jungla. Y la tercera, la tercera es un podrio. Sí, sigo diciendo. Los dinosaurios están para tanto trabajo, pero no entiendo por qué son tan poco utilizados. Fuera de Jurassic Park, ¿qué otra saga tiene dinosaurios y existe dentro del colectivo reconocible? Los videojuegos tienen mucho éxito. De Isles, de Path of Titans, Ark. ¿En el concepto otro? Ah, no. Había uno más, ¿sabes? Y es como que... Dino Rey, Dino Rey. Dino Crisis está muerto, banda. Dino Crisis está muerto. Karno Suena es una película antigüísima. Tú lo que estás muerto, güey. Banda, por última vez. Dino Crisis está muerto. Hablo de cosas modernas, mierda. ¡Chingada madre, güey! Entienden mi punto. No es como que haya muchas cosas mainstream por ahí. Snoop Game, ¿eh? ¿Eh? Snoop Game, ¿eh? ¿Tenemos algo, por favor? Porque piensa esto, el hecho de que Snoop Game sea de las cosas más referentes a dinosaurios populares en los últimos años, dice mucho, güey. Dice mucho. Mira, ahí dijeron uno. Ahí dijeron uno. Exo Primal, pero por eso digo. Esos son videojuegos. Los videojuegos les ha hecho bastante bien. Los videojuegos son bastante populares y funcionan de una manera muy correcta. Pero la cosa es de que no hay series, no hay películas, a lo mucho documentales, no hay casi ni nada de contenido como muy mainstream. No hay como un libro muy, muy popular de dinosaurios por ahí, ¿no? Lo único que veo que últimamente está funcionando. No, Godzilla no cuenta. Lo único que veo que creo que cuenta es el manga de... Ah, ¿cómo se llamaba? ¿Banda el libro puede decir cómo se llamaba? Es un manga de una morra que trabaja en un parque de dinosaurios. Era como, se llamaba, Juanito, los clonos, ¿no? No, no, no es cierto. Pero iba de eso, ¿no? Era una serie bonita. Porque trataba a los dinosaurios como animales, no como monstruos. Era muy bonita. Se me olvidó el nombre, güey. No era por histórico parco, ¿verdad? No creo que se haya llamado así. Tenía un nombre, güey. Tenía un nombre. Era un manga muy, muy bonito, güey. De una morra que trabajaba como trabajadora de zoológico, ¿no? Pero, Dino-san. Sí, creo que puede ser Dino-san. Se llamaba así. Seguro que se llamaba así. Bueno, anyway. El punto es que es muy gogo, ¿no? Ojalá no las copias en físico. Se ve legítimamente como una historia increíblemente buena, güey. ¡Dinosaur San Suvary! Eso, Dino-san, Dino-san. Eso, Dinosaur San Suvary. Y decía yo, ¿por qué Dinosaur no me suena? Claro, porque Dinosaur San Suvary, güey. Bueno, y vos que no reaccionaremos a eso. Lamentablemente no, porque no lo encontré muy bien traducido. Y no hay video de eso en YouTube. Hay video en inglés, pero bueno. Me ha ruso que durante todo este rato que he estado hablando, me mira el güey de la cámara así como que era de... Pero mi punto es de que, no sé. Siento que tiene mucho potencial, pero no hay nada bastante interesante. Lo bueno es deprimente porque, bueno, yo soy fan de las cosas que valen caca, ¿sabes? Yo soy fan de los dinosaurios, me gustan los Bakugans, me gustan los Bibericles. Yo soy fan de las cosas muertas, güey. ¡Puta vida, güey! ¡Me cago en todo! Todo es su culpa, chato. Todo es culpa de las cobras, güey. ¡Gracias! Gracias por ver el video.